Queridos amigos de la prensa, les hago este comunicado porque va a ser la última vez que yo hable de esta persona, el señor Cuno Becker, que el día de hoy habló mal de mi persona. Les voy a dejar en claro cómo es mi linaje con la actriz María Félix. Don Jacobo Félix Esquer, nacido en Álamos, Sonora, al igual que la actriz María Félix, María de los Ángeles Félix Guereña, que son primos hermanos, de ahí viene mi papá, Alfredo Félix, y vengo yo, Alfredo Daniel Félix Rivera. Ya estoy cansado de que si soy el nieto, que si soy el sobrino. Aquí les tengo la prueba. Esta es la única vez que lo voy a hacer. No lo hago para demostrar al señor Cuno Becker. Lo hago por ustedes para que quede claro, porque yo no tengo nada que demostrarle a ese señor. Ahora dice que no está bien informado de la familia, pues yo le hago la invitación de que se informe. Y le doy la invitación de que haga lo mismo que yo que enseñe su credencial. Al igual que otra que anda diciendo que también es familia, que se anda adjudicando el apellido, Atácala a ella, Cuno. ¿A mí por qué me atacas? Infórmate, porque yo soy familia. Tú sabes perfectamente quiénes son ellos. Y no te voy a decir nombres. Pero ellos son más Félix que tú y que yo. Yo no me junto con los Paz porque yo no soy Paz. Yo me junto con los Félix porque es mi familia. Donde yo he ido a reuniones y yo no te he visto ahí. No les marcas, no les hablas. Ni siquiera te llevas con la familia. Es una ridiculez de tu parte. Ponte de acuerdo. Yo hablo con hechos, no con palabras. Aquí vemos la incongruencia de las declaraciones del señor Cuno Becker. Ahora esta persona está poniendo en duda mi parentesco familiar. Por favor, Cuno. Y también dices que María te contó cosas. Que tienes más derecho por familia. Cuno, tú eres Paz. No estoy diciendo que no seas familia. Estoy diciendo que tú eres Paz, no Félix. Inclusive las personas de la fotografía son Félix. Más que tú y yo. Y hay todavía otra persona con más peso. Y tú sabes perfectamente quién. Así es que no vengas conmigo. No te metas conmigo. Te doy la invitación de que sea la última vez de que hables de mi persona. Ahora dices que yo soy una sanguijuela. Perdón, pero aquí la única sanguijuela eres tú. Que muestras tu desesperación de figurar. Que muestras tu desesperación porque te note. Yo tengo 25 años, tú tienes 50 casi. Por favor. Y ahora vienes y dices que yo soy un don nadie. Perdón, pero para mí una persona don nadie no vale en su trayectoria actoral. Vale por sus valores. Por su moral. Sus principios. Cosa que tú careces. Y ahora hablo por todo el talento mexicano. Por el nuevo talento. Que ahora están diciendo que las redes sociales valen más que el talento. Pues no. Les hago la invitación a todo ese talento nuevo. Que no se dejen minimizar por este tipo de personas. Como esta. El señor Cuno Becker. Que minimiza a los actores nuevos. Yo no te tengo miedo a ti, Cuno. Así es que no se dejen. Ustedes sigan luchando, sigan tocando puertas. Porque todos empezaron desde abajo. No hay nadie que haya empezado desde arriba. Así es que no te metas conmigo, Cuno. Porque vas a salir perdiendo. Muchas gracias por el comunicado.